¿Cómo estás? Este sábado 16 a las 17 horas locales hacemos con Norberto Rompiendo mitos y leyendas capítulos 3. Esta vez nos comunicamos con TPA vía mail y nos respondieron con toda la información, toda, con respecto a los aromas. Te vas a enterar lo que contienen los aromas. Vas a conocer lo que es vitamina E, aceite de vitamina E, aparte de eso el uso de este aceite de vitamina E en el tratamiento del cáncer grado 4 y aparte de esto dos cosas más, acetato de vitamina E y el motivo original y causa de lo que pasó en Estados Unidos con todas las muertes y todos los afectados. Recordá difunde la verdad, vapear te hace dejar de fumar. ¡Chao!